Ciudad de México, el Universal vio en el Centro de Atención, Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, C5, informó que se registró lluvia ligera en cinco delegaciones, moderada en dos y fuerte en otras cinco. A través de redes sociales, el C5 informó que la lluvia ligera se presentó en Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpa-Nicoyoacán. Asimismo, la lluvia moderada se registró en las delegaciones de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, y la fuerte se registró en Gustavo A. Maero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Estacalco y Álvaro Obregón. Protección Civil de la Ciudad de México, informó que se actualizó alerta amarilla en las delegaciones de Benito Juárez, Estacalco y Miguel Hidalgo. Se mantuvo en Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Debido al clima, el STC Metro informó que se mantiene marcha de seguridad en siete líneas de la red, las cuales son, línea 1, 2, 3, 7, 8, 9 y la B. Caída de árboles en CDMX a través de un comunicado. Protección Civil Capitalina informó que se registró la caída de tres árboles en distintas zonas de la ciudad, el primero se registró en la Calzada México-Xochimilco, esquina forestal. Colonia Huipulco, en Tlalpan, el segundo fue registrado en Sevilla, esquina con Avenida de la República, Colonia Portales Norte, Benito Juárez, el tercero se registró en la calle Jesús Urieta, esquina Sucre, Colonia Moderna, Benito Juárez. Encharcamientos en CDMX asimismo, la dependencia registró 19 encharcamientos en distintas zonas de la capital. 1. Paseo de la Reforma y Gorostiza, Colonia Morelos, Cuauhtémoc 2. Cipresis Circuito Interior, Colonia Tlampa, Cuauhtémoc 3. Circuito Interior Esquina Ceris, Colonia La Raza, hasta Potsalco 4. 1. Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina AB, Instituto Politécnico Nacional, Colonia Tlacamaca, Gustavo Amadero 5. Lateral de Circuito Interior Esquina Fresno, Colonia Tlampa, Cuauhtémoc 6. Circuito Interior Esquina Pino, Colonia Tlampa, Cuauhtémoc 7. 2. Paseo de la Reforma Almohadilla 710, Colonia Lomas de Chapultepec y Sección, Miguel Hidalgo 8, Periférico y México 1968, Colonia Olímpica, Coyoacán 9. 3. Alfonso Caso Andrade Esquina Luz y Fuerza, Colonia Las Águilas, Álvaro Obregón 10. Playa Pie de la Cuesta y Avenida Pté. 4. Plutarco Elías Calles, Colonia Militar Marte, Estacalco 11. Adolfo Prieto y San Lorenzo, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez 12. Eje 10 Sur Avenida Copilco Esquina Cerro del Agua, Colonia. Copilco Universidad, Coyoacán 13. Calz. 5. Tetlalpan y Justina, Colonia Nativitas, Benito Juárez 14. Manuel Milésimo, Ponce Yabundio Martínez, Colonia Guadalupe In, Álvaro Obregón 15. Galicia Almohadilla 319 entre Sola y Correspondencia, Colonia Álamos, Benito Juárez 16. Periférico y Doctor. 6. González Cerrejón, Colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón 17. Don Luis entre Calzada de Tlalpan y Luisa, Colonia Nativitas, Benito Juárez 18. Calzada de Tlalpan Esquina Priblago, Colonia Nativitas, Benito Juárez 19. 7. Barranca del Muerto y Periférico, Colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón. Inundaciones registradas en CDMX asimismo, se registraron tres inundaciones, la primera en DR. 8. Afonso Caso Andrade Calzada de Luz y Fuerza, Colonia Las Águilas, Sección Hornos, Álvaro Obregón. La segunda se registró en Barranca del Muerto y Periférico, Colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón. La tercera se registró en Leuterio Méndez y Rumanía, Colonia San Simón Ticumac, Benito Juárez. 9. Se registran bajadas de agua. De igual forma se registraron dos bajadas de agua, una de ellas en Avenida de los Bosques Iliquindambar, Colonia Bosques del Pedregal, Tlalpan, la segunda en Sabino y Ceiba, Colonia Vistas del Pedregal, en Tlalpan. 10. Se recomendó a la población conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles o objetos arrastrados o derribados, apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. 11. Guarda o retire objetos del exterior que puedan caer por el viento, macetas, lonas, láminas y cables. 11. Guarda o viento, macetas, lonas, láminas y cables.